Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, el doctor Azwin Bazán, advirtió del peligro e instó a los neoyorquinos a vacunarse contra el COVID-19 para ponerse los refuerzos, vacunarse contra el flu y también tener muchísimo cuidado con este virus respiratorio sincidial. Les voy a decir lo siguiente de acuerdo a lo que se ha dado a conocer. Según un estudio de la revista American Journal of Medicine, una sola tos libera unas 3.000 partículas respiratorias y un estornudo hasta 40.000. Hay mucha gente que sigue enferma de COVID-19 o tiene flu o tiene las tres. Un dato interesante es que el día de ayer reportaron en la ciudad de Nueva York 2.538 nuevos casos de COVID. Tenemos el 13% de positividad y ayer solamente fallecieron 30 personas en la ciudad de Nueva York debido al COVID. De ahí la importancia de realmente usar nuevamente el cubrebocas en el transporte público, en lugares cerrados o donde haya una gran cantidad de gente. Si usted va al teatro, si va al cine o va a una fiesta. ¿Cómo están tan de moda con que estamos a fin de año? Les quiero recordar también que dieron a conocer el siguiente. El gobierno de Estados Unidos ha revelado que el COVID prolongado ha cobrado la vida de más de 3.534 personas en el país. ¿Cuáles son los síntomas del COVID prolongado? Cansancio, confusión mental, problemas cardíacos. Y dieron a conocer que 8 de cada 10 muertes del COVID prolongado fueron en personas de raza blanca seguido por personas de la raza afroamericano que es 1 en cada 10. Vuelvo a repetir, estamos entrando a fin de año. Estamos ya sintiendo el embate del invierno y hay muchísima gente enferma. El doctor Dalsan dijo que si usted se siente enfermo hágase la prueba y por favor quédese en su casa los cinco días al menos para que no ande usted contagiando a más personas. Estamos ya a una semana de Navidad y comienzan y están las fiestas de fin de año. Cuídese, le vuelvo a repetir, estamos con tres virus y posiblemente si no nos cuidamos caigamos enfermos. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces.